Bueno, la siguiente fue a las 5 y 35, 45 horas, en ruta 35, kilómetro 625. Ahí se recibe un llamado, no es cierto, al 101, de que un vehículo aparentemente había impactado a dos animales de equino. Se llega al móvil lugar en contacto, que efectivamente era así. Se trataría de un Toyota Corolla, de coro negro, el cual iban cinco ocupantes, cuatro masculinos y una femenina. Los cinco eran personal policial de la Policía de Provincia de Córdoba, los cuales se encontraban trabajando en la departamental General Roca. Iban viajando hacia la ciudad de Río Cuarto, y bueno, ahí puede ser por el clima, y no han visto, no es cierto, los animales que estaban cruzando sobre la carpeta afática, los impactaron de lleno, sufrieron lesiones tres de los cinco ocupantes, los que fueron trasladados acá al hospital local, y fueron derivados a la ciudad de Río Cuarto, al Policrínico de San Lucas, para hacer el estudio de medio complejidad. ¿Se puede hablar que un oficial de policía que esté en grave estado o no? El que se encontraba más delicado sería el chofer del vehículo, el cual tenía una fractura en el hombro y tenía un golpe fuerte en la cabeza, así que fueron trasladados, no es cierto, el más delicado, estábamos esperando, no es cierto, el par de policial, a ver qué grado de lesiones tenía. ¿Algún policía no era ninguno de Cuña Maquena, no? No, no, son todos de la departamental vecina, de Genero Roca, y se iban a la ciudad de Río Cuarto a hacer un curso de la Tecnicatura, así que, bueno, lamentablemente estos animales habían cruzado en la carpeta afática y impactaron de lleno, son los mismos, y estamos esperando a ver el resultado, no es cierto, de las lesiones del chofer, que el más delicado se fue. ¿Se pudo contactar quién es el dueño o propietario de los animales, si tenía alguna marca o no? Estamos ahí en tareas investigativas, en la hora del expediente, estuvo en el lugar, no es cierto, de criminalística, ahí contactamos el tema de los animales, bueno, ahora vamos a hacer toda la investigación correspondiente a ver de dónde vienen esos animales. ¿Se murieron en el momento los animales o tuvo que sacrificarse alguno? No, no, los dos animales murieron en el momento, así que fue un impacto grande, a ver que ve también las condiciones, no es cierto, por el clima en ese momento, que no alcanzaron, no es cierto, a frenar, le montaron los animales estos. Así que estamos esperando, no es cierto, el parte policial, el parte del médico policial, a ver el estado de salud, no es cierto, del chofer del vehículo, que es el más delicado que se ha habido de acá, de la localidad. Sí, por lo que pudimos ver, es realmente un choque muy fuerte, un impacto muy fuerte, casi en la mitad de la ruta, digamos, ¿no? Sí, sí, como te digo, en ese momento sabemos que acá en esta zona hay muchas zonas de neblina, así que calculamos nosotros que ha sido casi inmediatamente, lo han visto los caballos, no alcanzó a frenar. Bueno, ahí en el vehículo se ve cómo fue el impacto, lo grande que fue, y además que son dos animales de gran porte, así que esperemos que el chofer se encuentre bien, vamos a esperar ahora en las últimas horas, el parte del médico policial, a ver en qué estado se encuentre.